Con el fin de darle un mejor aspecto a las aceras de la ciudad y mejorar el cumplimiento de la ley 7600, se realizaron una serie de trabajos en las aceras en la localidad de Ciudad Neili. Los trabajos que estamos realizando en las diferentes aceras del centro de Ciudad Neili, la avenida central de Ciudad Neili, nosotros tenemos planificado que en no más de 22 días estamos finalizando con ese proyecto. Las estamos acondicionando de manera tal que cumpla la ley 7600 en todos sus extremos, desde la persona minusválida hasta el adulto mayor, hasta los niños, hasta las personas embarazadas y también así las personas no vivientes. De manera tal que nuestra ciudad se convierte en una ciudad modelo, en una ciudad donde pensamos en los diferentes sectores de la sociedad. El alcalde de Corredores aceptó que dentro de este proyecto de mejora en las aceras de Neili, hubo algunos atrasos importantes que fueron solventando en el camino. Sí, tuvimos un impas ahí a la hora de la aprobación del primer extraordinario, a la hora de redactar el acuerdo tuvimos ahí un pequeño defaz por parte de la Secretaría, pero sin embargo rápidamente nos dimos cuenta y inmediatamente el Consejo hizo las salvedades correspondientes y una vez aprobado por la Contraloría, pues lógicamente que iniciamos nuevamente con las obras. En cuanto al pago de usuarios en torno a estos proyectos, Viales lo dejó claro a la población de esta zona. Las municipalidades en los 82 cantones ahora, porque ya hay un canton nuevo, existen sus reglamentos correspondientes para que determina que los vecinos son los responsables de las aceras, donde los vecinos son los que tienen que pagar, pero nosotros todavía no vamos a aplicar eso, no vamos a aplicar eso, nosotros estamos, yo creo que es injusto meterle dentro del saco de los costos más a los pequeños comerciantes la reconstrucción de aceras, cuando las aceras pues no reunían las condiciones, eran aceras que en realidad pues transitábamos porque no teníamos otra alternativa. Creo que ahora en adelante pues ya el mantenimiento y eso pues sí, ya lo hablaríamos con ellos, pero por el momento no, por el momento nosotros no le vamos a cobrar absolutamente ningún cinco a ningún comerciante, más bien por el contrario, nosotros le agradecemos a los comerciantes la paciencia que han tenido, la coordinación que han tenido con la municipalidad y también le agradecemos el gesto de darle un refresco, un vaso de agua a los funcionarios como un gesto de agradecimiento. La verdad es que una sociedad se levanta y una sociedad crece cuando todas las diferentes organizaciones, comerciantes, industriales, asociaciones de desarrollo, sociedad civil y el gobierno local se dan de la mano y empezamos a caminar hacia una misma dirección, eso nos demuestra que vamos por buen camino y que Corredores pues va a avanzar, va a avanzar a donde nosotros queremos ubicarlo. Mejoras importantes en infraestructura se están realizando en Corredores.